Regreso y quedamos pendientes con las imágenes de Ronnie Daz. Ronnie Daz, yo sabía vivir en Nueva York, está viviendo. Ahora quiere trabajar en Nueva York. Lo fue a buscar, ¿qué sería? ¿Su polola, su pinche, su hermana? Bueno, todos los detalles los va a conocer en el siguiente episodio. Tras varios polémicos episodios y luego de un largo tiempo alejado de la televisión, encontramos a Ronnie Daz luego de que el ex chico mecano se reuniera a solucionar temas familiares con la madre de su pequeño hijo. Y es que luego de complejos momentos con Isidora Cabrera y tras dar positiva la muestra de ADN confirmando su paternidad, hoy por hoy el tema familiar estaría más tranquilo. Y así lo muestran las imágenes y palabras de Ronnie acompañado de la madre de su hijo. Hola Ronnie, ¿cómo está ahí? Hola. De vuelta en Chile, estábamos viviendo en Estados Unidos, ¿todo bien? Sí, pues ahí estábamos dando una vueltica. Sí. Y ahora también hablando con Isidora, el tema de tu hijo, arreglando esos papeles. Sí, pues creo que siempre tiene que haber buenas relaciones, lo posible. Pero ¿todo bien aquí arreglado con el tema para poder sacar a los niños del país? No, ese es un tema estrictamente privado y personal. ¿Pero pasaron las épocas más difíciles, complicadas con el tema? Todas las cosas difíciles tienen que pasar en algún momento. Reaparición del ex Chico Reality luego de que decidiera viajar a Estados Unidos con el fin de emprender nuevos rumbos. Regreso a nuestro país por unos días tras confesar lo crudo del invierno norteamericano. Sí, por poquito, por poquito. A veces la lejanía está en el invierno, allá todo se hace más frío. ¿A cuánto te queda en Chile? No lo sé, no lo sé. Yo creo que ojalá pase pronto el frío allá. Yo me viene del rudo al invierno allá. Nuevos rumbos de Ronnie que decidió salir de Chile para perfeccionar el inglés, donde además se proyecta en el país norteamericano. Ahí tratando de sacar el idioma, ahí perfeccionando un poco, no es fácil. ¿Te manejás con el idioma? Ahí estamos, es que el rudo no es tan simple, porque aquí a veces la gente cree que cuando se va que todo habla, pero allá es complicado, porque el gringo es bien especial. ¿Pero qué estás estudiando? ¿Estás trabajando también? Todavía no, no, no puedo trabajar, por si soy, si no, tronmecha, pero no, eso. ¿Y ahora qué proyectos tiene en Estados Unidos? ¿Te querés que haga vivir allá? No, seguir con lo mismo, ojalá, porque es una buena opción, pero bueno, no es fácil, no es fácil, hay costos, pero no es fácil. Así que todo lo que sea lo mejor posible. ¿Pero te proyectas quedarte allá o volver? Eh, no lo sé, no lo sé, todo es, a veces relativo, no lo sé, ojalá todo sea lo mejor nomás. Y es que muchos habló acerca de un posible trabajo como chofer de taxis por esos lados, algo que el bailarín descarta por el momento. Dicen que está ahí una flota de taxis, está ahí, que hay un nuevo, cuéntanos tú. No, no puedo trabajar, pues sí, no, estoy estudiando en un college. El tema de los taxis, entonces, no es verdad, que lo estuviste manejando un tiempo, porque eso se involucra a trabajar. Y si tú trabajas allá, tenés que tener la bici de trabajo, y yo no la tengo, ojalá algún día tuviera una bici de trabajo y todo ese tipo de cosas. Luego de varios polémicos episodios, reaparece Ronnie Dance tras irse a vivir a Estados Unidos. El exícono juvenil decidió emprender nuevos rumbos y al parecer, por el momento, dejar de una vez por todas las polémicas atrás. Las SQB Esta es la visita del exícono juvenil, como nos determinó Maxwell. Para dejar claro, efectivamente Ronnie está, en Estados Unidos está con la visa de turista, que dura tres meses. Perdón, ¿a turista o estudiante? ¿Perdón? ¿Turista o estudiante? De turista. De turista, ya. Sí. Él volvió, va a estar aproximadamente, creo que va a estar una semana o dos semanas, me informan sus amigos más cercanos, y me dicen que efectivamente él tiene buena onda con su expareja, por eso se junta, y se juntaron a ver un tema puntual por el tema de autorizar las posibles salidas del menor, digamos, fuera del país, porque tiene que autorizar... Es una buena onda que se gestó en el último tiempo. Qué bueno, qué bueno que está tranquilo. Claro, y lo otro es que él está solo estudiando, no puede trabajar, a pesar de que Max le preguntó, efectivamente él no puede trabajar, porque si trabaja, y lo pillan sin los papeles legales para trabajar, lo pueden deportar. Pero ¿sabes qué podría ser una...? Bueno, yo diría que lo hice. Hay un tipo de visa que te permite estudiar y a la vez trabajar un cierto tipo de horas a la semana. Me dijeron que postuló esa visa y que en una primera estación no se la habían dado. Ah, qué peor que sí. Y volvió a Chile y presentó el plenito nuevamente. Parece que los planes de él son quedarse allá en Estados Unidos. No sé si en Queens o en alguno de los bros de Nueva York. De los cinco distritos de Nueva York. Sí, está uno de los cinco. Podría ir funcionar en el cine. Me parece que... Ahí tiene que parar la olla. Oye, es carísimo. Oye, oye, podría trabajar en el cine porno. No, 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 no. Antes de pedirnos, queremos hacerle la invitación. Faltan solo tres días para que celebremos la Teletón nuevamente. Este 2 y 3 de diciembre estamos invitados aquí a El Abrazo de Chile. Así que con esa invitación nos vemos y mañana un nuevo capítulo de S.C. Hoy día hay foto oficial de Teletón, cinco de la tarde también. Sí, chao. S.C. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, recibo...